Hacen, dicen Bueno, muchas gracias y acá estoy de vuelta Mueven Surgió esto que se está haciendo gigante Esto es de ustedes, esto lo tienen que cuidar ustedes Los protagonistas Responden Entrevista En segundos afuera Y le habíamos anunciado y damos esta fuerte ovación A nuestro invitado en el día de hoy Tiene que ver con una fecha en particular Pero ya teníamos ganas de charlar con ellos Agente de la Universidad Nacional del Centro En el nombre del señor Juan Cruz Maidana A quien le damos la bienvenida Y los buenos días, ¿cómo andas Juan? ¿Todo bien? Hola Raúl, muy bien, gracias Bueno, ¿cómo anda el día? Te trajimos al estudio de radio en un día que estaba lindo para pasear Te veo acá acompañado con gente Que seguramente debe estar reclamando de ir por ahí En vez de venir a la radio Seguro, seguro, pero bueno Las actividades y las responsabilidades nos apremian Porque nos estamos acercando a una fecha Que es importante para la universidad Bueno, decía, este encuentro tiene que ver con esa fecha Justamente 4, 5 y 6 de noviembre Se viene el sexto congreso de logística Algo que todos los años nos mantiene En un encuentro, en una entrevista En una invitación a la gente De que sepan que en Necochea Están pasando cosas En este año, me imagino, ya lo vas a aclarar En el marco y en el contexto de una pandemia Habrán cambiado los modos De aquellas, quizá, presentaciones De algunos especialistas en un teatro De alguna disertación Que podíamos ir a presenciar en vivo Imagino que este año Irá todo vía web Vía streaming O encuentros en algunas plataformas Justamente como Google Meet Como Zoom Que, bueno, nos han venido este año A cambiar un poco las modalidades Sí, es cierto Una, digamos, la pandemia Nos ha impuesto una realidad Que hemos tenido que adaptarnos A través de las plataformas virtuales La universidad usa el Google Meet Porque tenemos allí un convenio Las universidades nacionales Hicieron un convenio con Google Meet Así que usamos la plataforma de Google Para poder hacer todas las aulas Las clases Y también, en este caso Vamos a usarlo para hacer el congreso Que desde el año 2015 Venimos ya celebrándolo Todos los años Y, bueno, no queríamos perder la fecha No queríamos perder la oportunidad De estar presentes como todos los años Y armar y organizar este congreso Que tantas satisfacciones nos ha dado ¿No? A lo largo de estos años Ya que nos ha servido para Difundir nuestra carrera Que es la licenciatura en logística integral Que es la carrera que se dicta A nivel presencial en la universidad Que dura cuatro años Y este año, bueno A nivel presencial, entre comillas Porque este año lo tuvimos en la virtual ¿Sabes que? Era una de las preguntas Te voy a tratar de abstraer un poco De lo que es la previa del sexto congreso Que decías, bueno, tantas alegrías Y que promueve estos encuentros también Y que ustedes salen a hacer prensa Para, repito, comunicarle a la ciudadanía Que pasan cosas en la ciudad Que existe Creo que también es una forma de evidenciar Que existe esta carrera Que hay salida laboral Para un montón de empresas En nuestra ciudad Pero vamos a la Universidad Nacional del Centro Que tiene como, digamos Como punta de lanza Como principal carrera la de logística ¿Cómo se han acomodado este año Con respecto a la educación? Vieron suspendidas las clases presenciales Imagino, desde marzo Y cómo se ha acomodado todo desde allí Sí, el 6 de marzo Cuando nos notificaron Que la pandemia obligaba A suspender las clases presenciales Con todos los docentes Del primer cuatrimestre Nos reunimos a través De las plataformas virtuales Y aprendimos Hicimos un curso acelerado Claro Para poder dar clases virtualmente Adaptar lo que son las clases Las áulicas presenciales Los talleres Los laboratorios de física y de química Adaptarlos Para que podamos continuar Y que los chicos Los alumnos Que son nuestros principales Clientes internos Por así decirlo Sí No pierdan No pierdan el cuatrimestre No pierdan clases Que era tan importante ¿No? Hay chicos que hacen Un esfuerzo enorme Para poder estudiar Y realmente No podíamos defraudarlos Dejándolos sin clases Durante un cuatrimestre Y durante todo el año Porque en el segundo cuatrimestre Nos volvió a ocurrir lo mismo De que tuvimos que También organizarnos Con los profesores Para que puedan Dar las clases A través de las plataformas virtuales No se perdió absolutamente Ninguna clase Ninguna cursada Los chicos no perdieron Un solo día de clases Y además Tampoco perdieron La oportunidad De dar finales Los finales Se dieron todos A través de las plataformas virtuales O sincrónicos O asincrónicos ¿No? Porque tenemos La universidad ya tenía Desde hace muchos años Una plataforma que es asincrónica Que se llama Moodle Y allí Las aulas se pueden colgar Digamos Toda la información Que requiera de la clase O sea no hay cuento El que quiere estudiar Puede estudiar Y no es un argumento La pandemia en este caso Para decir No, no puedo rendir Tan finales O sea las posibilidades Estuvieron como para que nadie Se atrase No hay cuento Y además Raulo Esto es una universidad pública Lo cual no es gratuito Lo pagamos absolutamente Todos nosotros Con nuestros impuestos Gratuito no quiere decir No arancelado O sea se paga con los impuestos Exactamente Se paga con nuestros impuestos Con los impuestos De todos los ciudadanos Entonces Realmente es una responsabilidad Muy grande Del hecho de que los chicos No pierdan clase Hablabas de laboratorios Hablabas de un montón De aulas Y de especificaciones Respecto a las carreras Si tenés ganas Porque hay mucha confusión De cuáles son las carreras Digo yo confusión Para mí Por eso es que la nota También la hago Y hago las preguntas Pero digo De las carreras Que se pueden estudiar En la ciudad Porque uno Cuando hablamos de Necochea Muchas veces De forma generalizada O global Decimos bueno A Necochea le falta facultad Le falta estudio terciario Bueno Y hay un montón de carreras Que se pueden estudiar Hoy en Necochea Sea en la Universidad Nacional Del centro Hay un montón de universidades Privadas también Que tienen sus sistemas Instalados en nuestra ciudad Pero en este caso En la Unicen ¿Cuáles son las carreras Aparte de logística Que se pueden estudiar hoy día? La sede Bueno Desde el año 96 Ofrece el ciclo básico De todas las ingenierías Que se pueden estudiar En la Universidad Nacional Del centro Que son la ingeniería civil Electromecánica Industrial Química Y agroinmensura O sea Es la base acá No solo probás Si te gusta Sino que te ahorrás Unos pesos Para después irte Te tendrás que terminar La carrera en Tandil Pero Estas son en Olavarría En Olavarría Bueno Y claro Pero bueno Es lo mismo Hace dos años acá Que no es poca cosa Aparte del ciclo básico Donde son las carreras Las materias más difíciles Las más duras Y que muchos chicos En ese primer año Segundo año Deciden mucho Su destino ¿No? Porque por lo general Cuando salimos Tienen que ser los años Más de exerción De la carrera Y porque cuando salimos De la secundaria Tan claro no la tenemos Estamos como evaluando Qué hacer Y si eso acompañamos Una crisis económica Como la que estamos viviendo Yo te digo Que es una gran opción ¿No? Claro A mí me tocó Arrancar esta carrera De ingeniero Yo soy ingeniero industrial Y me tocó arrancar La carrera de ingeniería industrial En el año 2000 Otro año complicado Vaya año Claro Vaya año Y realmente Yo digamos Soy un agradecido De la Universidad Nacional De Centro Porque me dio La posibilidad De hacer los dos primeros años Acá Del ciclo básico Y poderme ir A estudiar a Olavarría Con una beca De la misma universidad Y con esa beca Yo me podía pagar Mitad de alquiler De un departamento Supongamos Y bueno La alimentación Y los demás gastos Corrían por parte De mis padres Pero realmente Era una ayuda muy grande Y ahora le podemos sumar Inclusive Lo que es el comedor Universitario Que los chicos comen Cuando estamos En momentos presenciales A una cuota De 50 pesos por día O una cosa así Un almuerzo Está la posibilidad Entonces De poder hacerlo Decías entonces Todas las ingenierías Con base En el ciclo básico En Necoche Se comienza la carrera acá Durante dos años Después sí o sí Tenés que viajar Para terminar la carrera Los años que te lleve A hacer esa carrera Exactamente Puede ser Ahora Barría O a Tandil Si es ingeniería en sistemas Los chicos que estudian sistemas Van a Tandil Bien Y después La carrera de logística Y claro Nuestra punta de lanza Es la carrera de logística Que es la carrera propia De Quequen Nación Quequen Y por suerte La tenemos arraigada acá Nació con respecto A cuáles son las actividades Que se generan En la ciudad Una ciudad agroexportadora Que tiene el puerto Que tiene todo el interland Que me imagino Ahí está centrado El por qué estudiar logística En esta zona Seguro Si La universidad Tiene cuatro sedes Perdón Tres sedes Y una subsede Que es Quequen Cuatro sedes Que una es Tandil O la Barría de Azul Y la sede Que tiene salida Al puerto y mar Es Quequen Por eso es muy estratégica Para nuestra universidad Y allí Donde se Nace esta carrera De logística Por estas actividades Que tenemos justamente En este territorio Y una carrera Que nace en el 2010 Con dos orientaciones Muy Muy fuertes No es que los chicos Eligen una o la otra Sino que salen Con dos orientaciones Muy fuertes Una es la parte privada Todo lo que es gestión De la logística En empresas Ya sea manejo De almacenes Instalaciones Gestión Comerciales Sí Compras Bueno Bien Transporte Modos de transporte Nodo de transferencia Bueno Todo esto Bien de la parte privada Y después Otra parte Lo que antes se decía Trabajo en administración Y uno se hacía cargo De todo esto Exactamente De cálculos Y demás Que tienen que ver Con algo más específico Que es la logística Bueno Respecto a esto Decíamos fuera de aire Cuatro camadas De egresados Ya o cinco Desde el 2015 A esta parte Ya vamos por cinco años Sí Con chicos egresados Y si contamos Lo de 2020 Podríamos decir seis Que sí Que ya tenemos Logistas En la ciudad Imagino todos Inmersos Y metidos E interesados En el sexto congreso Formando parte En algún punto De la organización O siendo Principales espectadores De lo que va a suceder Ahora A partir de De la próxima semana Contarle a alguien Que no conoce O sea Se está enterando ahora Que en la UNICEN Pueden hacer la base De todas las carreras De ingeniería Que después pueden terminar En Tandil Volavarría Que se estudia logística Que tiene que ver Con nuestra actividad Agroexportadora Que por eso se elige También esa carrera Poder estudiarla acá Y a su vez No solo se puede estudiar La carrera Sino que también Necochea Y Kekeen Tienen un congreso Que se hace Por sexto año consecutivo Que tiene unos panelistas Que son grosísimos Para todas aquellas personas Que están Y que están relacionados Con esto De la logística Contarle un poco Cómo es Esto de organizar Un congreso Bueno es un laburo Increíble Mucha coordinación Este año No tenemos El gran problema Del lugar Siempre el centro De acopiadores Nos ha prestado Sus instalaciones Para poder hacerlo O el puerto En su momento Pero bueno Este año Eso no lo tenemos Pero si mucha coordinación Porque estamos trabajando Con gente que son De otros países Con lo cual Esto que nos sacó La pandemia Esto que nos sacó La pandemia Del encuentro De insertar en un teatro Nos abre la posibilidad De internacionalizar El congreso Y decir Bueno Me comunico Con alguien Que está situado En España En este momento Y que también Se va a meter En el Google Meet Como para formar Parte del congreso Si son todos Expertos En puertos Comercio exterior Y logística De México España Costa Rica Y Chile Argentina La verdad que Hemos tenido la suerte Este año De poder internacionalizarlos Así que Se viene un congreso De primer nivel Porque alguien Que no esté muy relacionado Con el tema de la carrera Y demás Tiene que formar parte Porque es abierto Yo si hago una preinscripción Puedo meterme Y puedo formar parte Del congreso Esto es abierto El tema es así Mucha gente se mete Porque está relacionada Con su profesión Contadores Arquitectos Ingenieros Administradores De empresas Pero muchos También En ciudadano común Participa Y pregunta Porque se tratan Temas que a todos Nos interesa Por ejemplo La relación Puerto-ciudad ¿A quién no nos interesa? ¿Cómo interfiere El puerto En su crecimiento Con el resto De las actividades De la ciudad? ¿Cómo interfiere Con el turismo? ¿Cómo interfiere Con la escuela Que está a cinco cuadras? ¿Cómo interfiere Con la señora Que va a hacer los mandados Y los camiones Pasan por al lado de ella? Todas esas cuestiones Son importantes Y son de logística Logística Por así decirlo Urbana Más territorial Bien ¿Cómo tiene que hacer La gente? ¿Cómo se entera? ¿Con quién se contacta? ¿Tiene que ir a la UNICEN? ¿Llamar a un teléfono? ¿Comunicarse con algún WhatsApp? ¿Cómo es la cuestión Como para poder hacer La prescripción Del sexto congreso? Y vamos con días Y horarios Además Sí El congreso es El día miércoles 4 El jueves 5 Y viernes 6 De noviembre A las 17.50 A través de la plataforma De Google Meet Que esa plataforma Está en el link Está en la página Del congreso Que es www.keken.unicen.edu.ar Barra congreso Ok Así es En la página De la UNICEN Se meten O ponen En un buscador Ponen barra congreso Y va a salir El sexto congreso De logística Puerto de Comercio Exterior Pueden llamar A un número de celular Que es el mío Yo soy coordinador De la carrera Y también coordinador Del congreso Así que tranquilamente Puedo atenderlos Mi número de celular Es 2262 368 358 Bien Juan Cruz Maidana Me llamo Y también pueden entrar En las redes sociales Instagram Facebook A través de Congreso de Logística Puerto de Comercio Exterior Lo buscan Y va a salir Allí tienen toda La información cargada Con el cronograma Y los disertantes Los niños Adolescentes Que estén en este momento Quinto año Terminando el colegio En un año tan raro Tan raro Pero que bueno No se va a volver a repetir Es un año también De muchas decisiones De elegir A dónde me voy a estudiar Comienza el ciclo lectivo No comienza Estudio en Necochea La posibilidad Me da Necochea me da Varias posibilidades De carreras Bueno sepan Que hay un montón De carreras O que se puede Por lo menos Comenzar la carrera Aquí como decía Juan Cruz De lo que es La base De las ingenierías Y después terminar La carrera En Olavarría Y Tandil Bueno se informan En la página De la UNICEN La Universidad Nacional Del Centro Que tiene su Es una subdelegación ¿No? Subcede Subcede Aquí en Quequén Y que tiene la posibilidad Para todos ustedes Que puedan estudiar Se viene el sexto Congreso de Logística Puerto y Comercio Exterior Los días 4, 5 y 6 de noviembre Desde las 6 de la tarde A través de Google Meet Ustedes se van a poder meter En casa En la comodidad de casa Tomando un cafecito Y pudiendo observar A disertantes Muchos Muy profesionales En cada una de sus áreas Nombres reconocidos Nosotros ya hemos Hasta entrevistado En algún momento Gustavo Segre Lo hemos recibido En nuestra casa Cuando era la Sardignola Hasta ha cantado Este hombre Un analista político De aquellos Hoy instalado En Brasil Y charlando también Un poco de lo que es El comercio exterior Juan ¿Algo más para agregar Antes de la despedida? Sí Que bueno Se viene el ciclo 2021 ¿No? No sabemos si comenzaremos Virtual o presencial Pero para los chicos Que están en su último año De secundario Es muy importante Que sepan Que nosotros estamos Haciendo un taller Preuniversitario De matemática y álgebra Dos días a la semana Desde ahora Desde octubre Noviembre, diciembre Y febrero No cueste tanto el ingreso Está buenísimo Eso es muy importante Los chicos han perdido Todas las clases presenciales Este año El trajín y el ritmo No lo tienen Así que Sí, y en materias Que quizás son importantes Que tener al profe al lado ¿No? Digamos Más allá de Se dio esto de la virtualidad Pero hay materias Que necesitan Si o si de la pregunta Y la repregunta Al instante Como para poder entender Un ejercicio Reparo en álgebra Y en matemática Que son materias muy difíciles Que digamos La virtualidad Puede ayudar un poco Pero creo que debe ser difícil Así que Eso también lo averiguan En la página de la UNICEN Sí, o pueden mandar un correo A alumnos Arroba Quequen Punto Unicen Punto Edo Punto O en la página De la UNICEN También está Es un taller Preuniversitario De matemática Y álgebra Gratuito Virtual Dos veces a la semana Durante Todas las semanas Hasta diciembre Y después en febrero Todos los días Con Bueno Nuestras profesoras De matemática Que la verdad Que son unas genias Laburan muchísimo Y explican muy bien Así que Les recomiendo Que lo hagan chicos Porque ya sea Que vayan a nuestra universidad O a otra Sí Pueden aprovechar Que es gratuito Y que es desinteresado No tenés que estar anotado En la UNICEN Para hacerlo Exactamente Bien Y también Bueno Comentarles Que desde la sede Están llevando a cabo Lo que es el CETEC Que es este centro De seguimiento De contactos estrechos Del COVID Sí Que realmente Bueno Ahí hay 40 colaboradores Más 4 coordinadores Son grupos Que van trabajando De nuestro laboratorio De informática Esto en consonancia Y ayudando a la municipalidad La Secretaría de Salud Están coordinados Con la municipalidad Y la provincia De Buenos Aires Realmente Están haciendo un trabajo Muy bueno Muy importante Así que Sepa la población Que si reciben Un llamado De un teléfono De un 011 Que termina en 5700 Es porque Estamos llamando Desde nuestra universidad Para poder hacer El seguimiento De aquellos contactos Estrechos compositivos O sospechosos De COVID Saber cómo están Si necesitan algo Si necesitan ayuda psicológica No les van a querer vender nada 011 Termina en 5700 Atiendan Que es de la Unicene Dato importante Y si Y si El objetivo principal Es cortar la cadena De contagios Así que bueno No es poca cosa Juan Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes chicos Gracias Bueno se viene nomás Y te lo presentamos Aquí en K2 Nosotros nos vamos a una tanda Pero antes Escuchamos algo por aquí Que le viene muy bien A este mediodía 23 grados En la ciudad En el día en que verde Paisaje del infierno De los piojos Está cumpliendo 20 En el día en que verde